NJ Productora presenta Acceso sin límites Puso el oído en el pueblo y entiende de que el pueblo Nicolás Enrique Drollón, productor general de este programa Pinceladas antes del tema del tapete Vámonos al fútbol, ayer se realizaron los juegos NJ no ha sido sometido a la justicia, por lo tanto es mentira Dime de que como dominicanos que somos, todos Para tenerle con nosotros Muchísimas gracias Por el Canal 58 Acceso, donde la noticia es completa Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa Nueva Vez Acceso sin límites, el único de dos horas en la televisión Mocanes Este programa, Acceso sin límites Se transmite por esta planta televisora TNE Canal 58 Tenemos la información completa Todas las caras que nos permitan llevar siempre de la información La tenemos para ustedes En este espacio que produce NJ Productora Nicolás Enrique Drollón es el productor general De este programa Que se transmite, como ya les decía, por TNE Canal 58 Como emisora matriz Y esta pertenece a Televiaducto SRL Que es tu empresa de cable Tu empresa de internet Aquí en esta ciudad Usted que tiene el cable de Televiaducto Pero no sabía ni siquiera que teníamos un servicio de internet Pues les informo que es el mejor servicio de internet Porque es el más rápido, el más estable El más barato Y el que tiene las mejores ofertas para nuestros clientes Los que ya son clientes Y los que pretenden serlo Si usted es cliente de Televiaducto Acérquese a nosotros Porque la instalación del internet Es gratis Compruebelo Si le está cobrando mucho en otra compañía Si entiende que no está recibiendo la velocidad O la estabilidad Que usted contrató por la que está pagando Nosotros resolvemos todos esos problemas Acá en Televiaducto SRL Venga personalmente Llámenos al 809-578-3886 Extensión 2 De Televiaducto SRL Patrimonio de los Mocanos Este programa también se transmite para ustedes Por diferentes redes sociales Como son el Instagram Como también es YouTube Por ahí usted puede ver este programa Sintonizarnos Interactuar con nosotros Volverlo a ver O verlo en otro horario Cuando usted pueda Porque queda colgado Y también enterarse De las principales informaciones Locales, nacionales e internacionales En tiempos reales Repito, Instagram y YouTube Como NJProductora Pero si lo que usted necesita en el momento Es comunicarse directamente con cualquiera de nosotros Los que pertenecemos a NJProductora y Acceso Sin Límites Nuestros teléfonos personales están a su disposición En pantalla está el de Nicolás Enrique Grullón 809-224-6159 Por ahí nos puede enviar sus denuncias Fotos, videos, audios Pueden ser también notas escritas Puede enviarnos felicitaciones Para felicitar a algún familiar A usted mismo A su pareja Porque estén de aniversario de boda Cualquier cosa Nosotros no cobramos por ese servicio No cobramos tampoco por la información Es decir, que si usted no solicita Que vayamos a un lugar específico A cubrir cualquier denuncia Que usted esté haciendo Nosotros lo hacemos Sin ningún costo Que nadie que vaya a nombre de NJProductora Le diga Son tantos Cobramos tanto dinero por eso Que para gasolina Que tú sabes Que el desayuno No, nada de eso Estamos también en el Facebook Y nos encuentra como NJProductora 2021 Y NJProductora 2023 Transmitiendo en vivo este programa Todos los días Queda grabado también Lo puede ver en cualquier momento De manera diferida Puede interactuar con nosotros Puede grabarlo Puede darle me gusta Compartir Y enterarse también De las principales informaciones Que se actualizan varias veces al día Pero eso no es exclusivo Para este programa Casi todos los programas Que se transmiten Se producen Por TNE, Canal 58 Moncavisión, Canal 48 Y Televiaducto, Canal 3 Usted los puede ver Los puede Ver en tiempo diferido Ver en tiempo real También puede usted Comunicarse Contactar A sus productores Y enterarse De las principales informaciones También En tiempo real Nuestra web NJProductora.com Tiene las principales informaciones También Actualizándose varias veces Al día Nos puede contactar Por esa vía Pero además Tenemos Dos emisoras La Radio 1 Y la Radio 2 En NJProductora.com La Radio 1 Para música clásica La Radio 2 Para música Más juvenil Ambas Sin interrupciones Durante los 7 días De la semana Las 24 horas Pero en las noches Usted puede escuchar El programa Añoranzas Canciones y melodías Para recordar Una producción De Don Nicolás Grullón Alba Doña Esther Uviñas Todas las noches Por la Radio 1 De NJProductora.com NJProductora Cada día más cerca de ti A un clic de distancia La información Llegamos a ustedes Con el patrocinio Del Grupo Candelier Y el Grupo Candelier Es Visión del Futuro El Consorcio de Bancas Candelier Solvencia Prestigio Seguridad en sus jugadas Es del Grupo Candelier Visión del Futuro Consorcio de Bancas Candelier Busque una banca Cerca Muy cerca De usted Nosotros Hace unos días Denunciábamos La injerencia Por parte De un Congresista Norteamericano Inherencia En el caso De la prisión preventiva En nuestro país La prisión preventiva En la República Dominicana Y el abuso De la prisión preventiva En la República Dominicana Ciertamente Es un problema Que deberíamos Nosotros estudiarlo Cual si fuera una tesis Para buscarle una solución Para llevar Al Congreso Nacional A que legisle De hecho En la modificación Ya en este caso Del Código Procesal Penal Sobre Esta situación Que se da Con la prisión preventiva Porque Luego de él salir Y denunciarlo No es el que tiene que salir A denunciarlo No apoyamos nunca Que él saliera A denunciarlo Si apoyamos Lo que quiso decir El fondo Que Es una problemática Pero es una problemática De nosotros Una problemática De República Dominicana Una problemática De nuestro sistema A que no tiene que venir nadie Ni Estados Unidos Ni nadie A decirnos Que hacer Como hacerlo Y cuando hacerlo No No debe ser Jamás Pero si tenemos un problema Y hay que atacarlo Pero desde adentro No porque ellos dijeron No porque ellos mandaron a nada Sino porque Tenemos un problema Problema al cual Preocupa más Que los actores principales Del sistema Como Me refiero en este caso Específico Al Ministerio Público Yeni Berenice Reynoso Salió a desmentir esto Decir no Eso es mentira señores Al contrario Aquí ha bajado La población carcelaria En la República Dominicana En los últimos años Y eso es mentira Del abuso De La prisión preventiva Eso no es así Y no hay ningún problema Con eso Estamos Perfectos con esto Pues la defensa pública Dice Que ha bajado La población carcelaria Mas no así La prisión preventiva Que si se ha disparado Que si ha subido En nuestro país Ha aumentado Dice Rodolfo Valentín Santos Que ha aumentado En un 10% La prisión preventiva En adultos Y un 11% En niños El director De la Oficina Nacional De la Defensa Pública Rodolfo Valentín Santos Aseguró Que la población carcelaria En República Dominicana Ha experimentado Una reducción Es verdad Lo que dijo Yeni Berenice Pero Advirtió Que el número De internos En modalidad De prisión preventiva Ha ido en aumento Es ahí donde estamos Diciendo Donde radica el problema El funcionario afirmó Que la baja En la población carcelaria Se debe A los salidos A la salida De los privados De libertad Y al cumplimiento De las penas La variación De la medida De coerción La suspensión Condicional de la pena Y de procedimiento Los cambios De la modalidad Del penal Fallecimientos Y salidas alternas Sin embargo Reconoce Que tenemos un problema Con la prisión preventiva En nuestro país Que de hecho Ha ido en aumento Y no hay que ser científico No hay que buscar Ni siquiera Unas estadísticas Para usted saber Ok Científicamente Hay que ampararse En las estadísticas Pero usted se fija En la mayoría De los casos En nuestro país Independientemente De cual sea el caso Un caso De robo simple Es prisión preventiva Todos los otros casos Que lo ameritan Por ejemplo Hay casos de violación Que lo ameritan Esos casos de corrupción Muchos de ellos Si lo ameritan Pero Los Integrantes Las personas Los acusados Tienen Arraigo suficiente Y piden siempre Prisión preventiva ¿Por qué? Porque hay una Presión social Y mediática De personas Que entienden Que cuando Le dan Le dictan Una medida de coerción Diferente a prisión preventiva Es porque ya Esa persona Se libró A presentación periódica Que tiene que pagar Una garantía económica Que tiene impedimento De salida Que tiene prisión Domiciliaria No El pueblo Quiere sangre Pero Los jueces No pueden dictar Sentencias O no pueden dictar Sus medidas Amparados En lo que quiera La sociedad En lo que mediáticamente Se haya manejado Tenemos un ministerio público El más mediático De la historia Usted puede hablar De que La justicia independiente Yo puedo hablar De la justicia mediática Porque hasta el momento Es una justicia Que ha tenido Pocos resultados Y mucho Mediáticamente hablando Han tenido ellos Cada vez se expresan Cada vez que ven Un micrófono Ven una cámara Expresan cosas Que deberían Estarse ventilando En los tribunales Y no en los medios De comunicación Dejan también salir Muchas informaciones De expedientes De personas Que están investigando Y todo eso Por ejemplo Hace unos meses Está hablando De que ya tenemos Listo un expediente De los pulpos eléctricos Que se preparen Que duerman con ropa Que no sé qué Que ya los allanamientos Vienen pronto Solamente falta Colocar cuñas publicitarias En los programas Para decir Los allanamientos Tal día Espérense El gran allanamiento Tal día Tal hora En tal lugar Estaremos ahí Con el ministerio público Y toda la fuerza pública Parecería un chiste Pero es una anécdota Esa anécdota Y por ser así De mediáticos Fue que el caso Este Alcón 4 Se cayó Un fracaso Ahí movieron Miles de efectivos Entre ministerio público Fuerza pública Y todo Atraparon Unas cuantas personas La mayoría Tuvieron que dejarla libre Y de los que atraparon Que sometieron También tuvieron que darle Libertad Entonces no atraparon A nadie Un total fracaso ¿Por qué? Porque leímos En la noche Que esa madrugada Iban a hacer allanamientos Todo el país No yo No Todo el país Lo leyó Lo vio Se enteró Imagínense los Encartados ¿Cómo estarían? Mira Para poder tener Más eficiencia No debería ser así Buscar los casos Y los sometimientos Solamente porque Lo amerita El momentum No porque tengan Un caso Realmente Jurídicamente blindado Usted ha visto Hasta ahora Los casos Jurídicamente blindados Que tiene el ministerio Público Que a esta es la fecha Donde todavía En algunos Se presenta acusación Muy tarde Ya al final Lo último Y en la mayoría O en ninguno Se han conseguido Condenas Las condenas Que se han conseguido Hasta ahora Son condenas De negociadores De delatores Que si Se han declarado Culpables Y estos salen ahora Ha sido Una pena mínima De tres años De dos años Cinco años No sé Devolver los bienes Pero De probar El ministerio público No lo ha probado Todavía nadie En ningún caso Todavía Hay muchos Ventilándose En los tribunales Pero todavía Jean Alain Está ejerciendo No solamente Que está fuera De la cárcel Tiene prisión Domiciliaria Y ya está Ejerciendo De nuevo Dos días A la semana Pero está Ejerciendo Gonzalo Está en su casa No le han variado La medida Porque no ha solicitado La variación De la medida Pero Gonzalo Habría que darle Libertad Por ahí Simple Y está Con prisión Domiciliaria Y parece que Tranquilo En su casa Desde ahí Puede Despachar Y hacer cualquier Cosa Tranquilamente Pero Está tranquilo En su casa Gonzalo Castillo Usted puede hablar Por ejemplo De los hermanos De Danilo Los hermanos De Danilo Están También Fuera De la prisión Que libertad Tienen Prisión Domiciliaria Y están Fuera Fuera De la prisión Es decir No están Tras las rejas Tampoco Que fue el caso Más grande Que los hermanos Que no sé qué No quiere esto decir Que no lo puedan condenar Y llevarlos a la prisión Porque el caso Continúa Los casos Continúan Es verdad Pero la lentitud Del mismo sistema Ya las condenas Están mediáticas Ya Si un juez Dicta algo contrario A lo que está esperando El pueblo Imagínese usted Ya esa gente Están condenadas Sin ánimo De defenderlo Yo estoy hablando Del sistema Como tal Del propio sistema Como tal Es que estoy hablando No es de ellos Si son culpables Si son inocentes Yo no sé Yo no estoy para juzgarlos Para eso está la justicia Para eso están ellos En los diferentes casos En la justicia Están sometidos Es para eso No es para otra cosa Es para que los juzguen Y los encuentren culpables O no Culpables o no A esos Encartados En los diferentes casos Los encuentren que sí Que están en En su Proceso de culpabilidad O de inocencia Pero si no los encuentran Culpables Como ya Los tiene El pueblo dominicano Todo el país Los tiene como culpables Entonces comienzan a atacar Porque Eso es lo que ha hecho El propio ministerio público A los propios jueces Y atacar a todo el mundo A todo el mundo Va a ser culpable Menos ellos De haber hecho Un débil Expediente De no haberlo hecho fuerte Y los expedientes Han sido todos débiles Los expedientes Se han fortalecido un poco Porque Ha habido delatores Han aparecido delatores Sin embargo Comenzando con el Génesis de nuestro comentario Sigue el problema En la república dominicana De la prisión preventiva El abuso De la prisión preventiva Como medida de cohesión Siete medidas reales La prisión preventiva Es la última Debe ser la última Es la última Ahí estipulada Debe ser la última Porque la prisión Es la excepción La regla Es la libertad Del ser humano Normal No solamente porque Lo dice la justicia La regla es Que el ser humano Sea libre Y aquí Inmediatamente Usted pasa por frente Al palacio Y lo llama Y dice Mira tres meses de cohesión Hay prisión preventiva Pero yo ni en el caso Estoy por si acaso Porque nosotros Tenemos que hacer eso Y es mejor Es mejor Meter preso A un presunto inocente Que dejar libre A un presunto culpable Buenas tardes Nicolás Enrique Grullón Buenas tardes Fernando Guzmán Buenas tardes Amigos TENJ productora Siempre de lunes a viernes De 12 a 2 Con la información completa Por TNECanal 58 Televiaducto Tu empresa de cable Tu empresa de internet Agradezco a la sociedad Oncológica Unos boletines Que nos hacen llegar Estos boletines Estuvieron presentes En el congreso En el 18º congreso De oncología Que se ha desarrollado Durante todo el fin de semana Este fin de semana Donde 14 ex presidentes De esa institución Desde el año 1982 Hasta el presente Fueron reconocidos Por su gran labor Y por su desempeño Sobre todo Al señor Norman de Castro Quien fuera fundador Y que lamentablemente Falleciera hace unos años Que fue uno de los pioneros De la oncología Y la hematología En nuestra república dominicana Inclusive el primer médico dominicano Que se graduara En los Estados Unidos Y que fue reconocido entonces Por su gran labor Dentro de esta institución Nos vamos a los comerciales Cuando regresemos Vamos a recibir a nuestra gente De Emmaus Sable Hidalgo Que estará muy pronto aquí Así que en un minuto Volvemos con ustedes 12.30 es la hora Hasta las 2 de la tarde Acceso sin límites Recordándote nuestras redes Nuestro portal NJProductora.com Estamos en Facebook Instagram Youtube Nuestra intención Estar cada día Más cerca de ti Siempre comparto El teléfono celular El veintiúnico que tengo Cuestión de que Si se quieren comunicar Con nosotros El veintiúnico El único que tengo No lo cojo Si estoy en una reunión O si estoy aquí En vivo en el programa Bueno, puedo cogerlo No puedo estar de baña Pero ahí está 809-224-6159 Lo que sí garantizo Es que cuando termine Ese proceso El que puede estar Devuelvo o escribo Siempre y cuando No sea para cobrarme Sálvalo Cualquier cosa Estamos a las órdenes Recibimos una comisión Hombres y mujeres Esmaú hombres Esmaús mujeres Y ellos vienen a hablar De una actividad Que se va a dar muy buena Como es costumbre En esta ciudad de Moca ¿Es así o no? Sí, claro que sí Todo el tiempo Buenas tardes chicos Y chicas Y algunos no tan chicos Perdón Está medio chico ya Buenas tardes Nosotros somos Parte de la coordinación Y participación De este último evento De Salvo en Moca De la hermandad de Maús Que es un regalo Que se trae a Moca Aficiado por muchos comerciantes Que nos apoyan Para esto Totalmente gratis Y este viernes 8 a las 7 de la noche Estamos invitando A toda la comunidad Atmocana Que nos acompañen En ese gran encuentro Un encuentro De predica Animación Reflexión Música Porque también Tendremos música Tenemos un grupo Armonía en Cristo Que nos va a animar Con esa parte Y siempre La gracia Y la bendición Que se reciben En un evento De este tipo Animamos a todos A que salgan De sus hogares Esa noche Porque es una experiencia Que no se pueden perder Este gran predicador Católico Va a estar disponible Para ustedes En el polideportivo Totalmente gratis Al mejor precio Gratis No, no Y entonces Ahora como está la situación Usted sabe Nicolás Que a veces se complica Uno Buscar los chelitos Para otra cosa Pero esto Lo van a disfrutar Totalmente gratis Y le podemos asegurar Que no se irán Con las manos vacías Vayan con un corazón Son dispuestos a recibir El mensaje de Cristo Que nos trae A través de Saulo Hidalgo Con el mensaje El miedo No me dominará Así que Le animamos A todos los que estén Disponibles Esa noche Para que no se queden En casa Y nos acompañen Les esperamos Que lo pongan en agenda Pero claro Que lo pongan en agenda Desde ahora Y que vayan Eso es gratis Ustedes solamente Tienen que ir Al polideportivo Llegue temprano Llegue temprano Es a las 7 Pero llegue temprano Al polideportivo Totalmente gratis Desde hoy en agenda Hay tiempo Es temprano todavía Póngalo en agenda Yo no tenía Que hacer el viernes Ya tiene que hacer Ya pongan en agenda Que tenga que hacer Que lo cambie Estas son oportunidades Y que nos está dando Emmaus De esta ciudad de Moca Tenemos el spot Lo compartimos con ustedes Porque me gustaría Escuchar la motivación De cada uno De los integrantes Y sobre todo Siempre hay como Esa Esa quiquilla Esa duda Que es Emmaus Ellos No está ahí Si está ahí ¿Eh? Anda Me dicen Que tenemos inconvenientes Con las imágenes Que no se ven ¿Y por qué? Si yo la vi Correctamente Ah Pero míralo ahí Perfecto Vamos a compartirlo Lo ponemos con todo Diario Si es posible Aquí en Acceso Sin Límites Los milagros ocurren Cuando hay fe Necesitamos la fe En Jesucristo Vuelve el predicador Católico Saúl Hidalgo Esta vez con el tema El miedo no me dominará Acompáñanos Dios derramará Bendiciones sobre ti Este viernes 8 de septiembre A las 7 de la noche En el Polideportivo Tendremos en vivo El ministerio musical Alegría en Cristo Saúl Hidalgo Vuelve a Moca Totalmente gratis Organiza La hermandad De Maús De la parroquia Del Rosario Bueno durante toda la semana Nosotros vamos a mantener El spot Tanto aquí Como en la revista De la noche Cuestión de seguir Recordando a la gente De esta gran actividad Que es el Maús chicos Para esa gente Que están en sus hogares Y que dicen Pero yo he escuchado Hablar de eso Si Maús es una experiencia De laicos Que hacemos Su fin de semana Que vivimos una experiencia De compartir Entre nosotros Como hermanos de Maús Que al principio Comienzan como caminantes Y para trasplazar El proceso De el fin de semana Somos ya llamados Hermanos de Maús Es una experiencia De laico Por laico Dirigida por laico Y para laicos O sea no es Una actividad La gente siempre dice Hoy vamos a pasar Un fin de semana Aquí rezando Contra el otro El que va Simplemente Te viene diciendo Wow Que equivocado yo estaba Porque la experiencia Que he seguido El fin de semana De Maús Cambia la vida A mucha gente A muchos hombres A muchas mujeres Que tienen una experiencia De poder tener Un encuentro cercano Ameno Y poder compartir Entre hermanos Nuestra experiencia De la fe De vivir Y creer en un Cristo Resucitado Nosotros perseguimos Que la gente Comenzamos a entender Que Jesús No se quedó en la cruz Jesús no se quedó En la tumba Sino que Jesús Resucitó Y que resucitó Y está resucitado En cada uno de nosotros Que podemos seguir Proclamando Su reino Y proclamando El bien La paz Y el reino del amor Que es lo que persigue La iglesia La iglesia no persigue Otra cosa que el reino del amor Que podamos amarnos Que podamos entendernos Que podamos coincidir Coincidir en cosas positivas Por ejemplo Ese tema Que tiene Saulo El miedo no me dominará Salimos de la pandemia Estábamos todo el mundo encerrado Y nuestras hermandades Siguieron a través De los medios de comunicación A través de los teléfonos Comunicándonos Dándonos mensajes de aliento Y por eso Quisiera Logramos Que muchos hermanos En ese proceso De ese tiempo De tanta dificultad De la pandemia Pues siguieran conectados A la iglesia Conectado a su familia Emaús persigue No tan solo La religiosidad Sino también Que el hombre Aprenda A amar el hombre Y a vivir por el hombre ¿Es obligatorio Todo lo que hace Emaús Continuar Yendo a las actividades O reuniones? Mira El fuego Es Cuando tuve una llama Encendida Tuve mucho fuego Y quema Cuando comienza A pasar el tiempo Y comienza A hacer fuego A hacer cenizas El fuego Se comienza A sentir Menos caliente Entonces los hermanos Que hacen la experiencia Y se alejan Tienen la dificultad De que se comienzan A enfriar Y a veces Hasta le da vergüenza Con los mismos hermanos Y en las reuniones Ah porque tengo Tanto tiempo Que no voy Que que se yo Que que van a decir De mi Entonces comienza A alejarse Y cuando comienza A alejarse Nuestro interés Es que sigamos unidos Para seguir animando A otros hombres Y a otras mujeres A vivir la experiencia Porque si usted pasa Por la experiencia Y le dice Pero bueno Fulano fue entre días Y no ha vuelto más A hacer nada Que cambio puede hacerse En tres días Si usted nos da Seguimiento A un estilo de vida Es un estilo de vida A los hermanos Dicen que esa es La primera inyección La cura Viene en el proceso De adaptación Y de ir comprendiendo Que estamos viviendo En el mismo mundo Que dejamos Pero que nosotros Tenemos una visión Diferente De ese mundo De ese mundo Que lo podemos cambiar Pero juntos En el maú Se habla de juntos No se habla de separados O sea Se le dice a los hermanos Si usted tiene un problema Llama a un hermano No se quede callado Si usted tiene un problema Igual que en la casa En su familia Si el esposo O la esposa Tiene un problema ¿Cómo lo resuelven? Conversándolo Aislándose No lo van a resolver Entonces esa es la idea De que seguir en grupo Seguir en manada Es lo importante Para poder crecer Y poder emanar calor La dama No A cada uno Breve ¿Por qué ir este viernes? Su opinión personal Y particular Me gustaría La de cada uno de ustedes Para que la vaya pensando Bueno Invitamos A toda la población Mocana Esta es una actividad Que el señor Nos trae Un regalo Para todos los mocanos A través de mouse ¿Por qué ir a la actividad? Sí Porque si usted tiene Una enfermedad Un dolor Un problema Allá concentrado En la oración Puede ser liberado Esa es la invitación mía Para todos Y una pregunta ¿Tú conoces Una persona Que no tenga un problema O que no tenga un dolor En este momento? Puede ser Es decir que tú Estás obligando A que todo el mundo Vaya para allá Si usted lo tiene Está invitado Oye la pregunta ¿Tú conoces Una gente Que no tenga Un problema Y un dolor? Puede ser No, no Pero no es que puede ser Es si tú la conoces Mi pregunta es directa ¿Tú conoces Una persona Que no tenga problemas Y que no tenga un dolor Que no tenga las dos cosas? Porque oye Después que pasamos los 50 Lo primero que más tenemos Es hachaque Todos tenemos un dolor Sí, pero La actividad no es solo Depende Sí, pero la actividad No es solo para los 50 Lo que han pasado Es para la población en general Desde los niños ¿Tú la conoces? Sí No, pues yo no conozco a nadie Que me diga Que no tiene problemas Y que no tiene un dolor Es que lo tiene Yo sé Yo sé Hay muchísima gente Que tienen problemas Y el problema pequeñito Lo ven grandísimo Pero si usted va A los pies del señor El problema va a volver pequeño Y cuando viene a ver Desaparece Por eso digo Entonces es una actividad Obligatoria para todo el mundo Exacto Próximo ¿Por qué ir este viernes? Bueno A la población moccana Lo esperamos El viernes 8 A las 7 de la noche En el Polideportivo de Moca Lo único que le decimos es Que todo el que vaya Vas a salir Bendecido en el señor Amén En este viernes Los esperamos Con todo el amor ¿Por qué? Porque para conocer a un Jesús No debemos de tener miedo Para conocer a Jesús Tenemos que tener Un corazón abierto Un corazón sensible Para conocer También les motivo Siguiendo la línea Que ustedes estaban hablando ¿Quién no tiene problema? Yo creo que todos De mayor o menor medida Tenemos un problema Pero no hemos A veces acomodado el problema Todo el que tenga un problema Y quiera Que el señor Le dé una respuesta A ese problema Que vaya Si usted no se siente Cómodo En esa dificultad Y quiere que el señor Le dé una respuesta A través del mensaje A través del milagro Que Saulo Nos va a llevar El viernes al Polideportivo Vaya A menos que se quiera Quedar con el problema Nicolás ¿A quién le gusta Los problemas? ¿Usted le está trayendo La solución aquí A la población entera? Bueno El tema lo dice todo Aquí El miedo No me domina A veces tenemos miedo De coger los caminos De señor Entonces aquí Estamos abiertos Para que el miedo No te domine Y vive esta experiencia Con salud Bien Sí Buenas tardes A toda la población Ocana Le damos cita A este magnífico evento Se habla de que Quien no tiene un dolor Quien no tiene un problema Todos lo tenemos Por eso es llamado Que Vayamos A la A la A la actividad Y que una sociedad Cambia Con otra sociedad Mejor Así es que Le invitamos Al pueblo entera Y zonas aledañas Que Hagan cita O hagamos cita Con ese evento Que Es de salud Para la sociedad En un momento Tan difícil De tantas dificultades Que estamos viviendo Bueno Pues muchísimas gracias Por utilizar esta vía Para comunicarse Con nuestra gente De Moca A la zona del Cibao Para reiterar La invitación De este viernes Saulo Totalmente gratis Polideportivo De esta ciudad De Moca La actividad comienza A las 7 Así que no es para que Lleguen a las 7 y media Desde las 6.30 Comiencen a llegar Para que puedan Coger muy buenos lugares Siempre de ustedes chicos Muchas gracias Y bendiciones Y le esperamos A toda la comunidad De Moca Y las zonas aledañas Esto es un esfuerzo Gratis A oficiado Por muchos empresarios Que nos aportan Porque Usted que está En los medios de comunicación Sabe lo costoso Es que montar cualquier evento Y poder reunir Dos o tres mil personas No es tan fácil Para poderle Y queremos Ese regalo Que los empresarios De Moca Y de la zona Aladaño Están dando Transmitirse A la comunidad Y que le sirva De bien Muchas gracias A usted también Por su espacio Y por permitir Con esto también Hacer su aporte A esta gran actividad Bueno Vamos a continuar Con más Y vamos con este comentario De Judith Valdés Ella habla De lo que fue La alianza Que significa La alianza De estos partidos Que se han aliado En contra De Luis Sabinader Señores Y ahora Se ha presentado Una alianza Para poder Enfrentar Al presidente Luis Sabinader En la contienda Del 2024 Y digo A Luis Sabinader Porque es El seguro Candidato Del PRM En el 2024 Sin embargo Si desglosamos Esa alianza PRD PLD Fuerza del Pueblo PRD Presidida Por Miguel Vargas Maldonado El mismo Protagonista Del descalabro Del PRD Y la división Que de ahí Fue que nació El PRM En el 2014 Recuerden ustedes Por querer Imponer Su fuerza Por querer Imponerse Él Y ese es Que me está hablando De alianza Y unificación Fuerza del Pueblo Leonel Fernández Quien en sus periodos Lo que puede mostrar más Es Corrupción Y vendió Varias instituciones Del Estado A precio De vaca muerta Corrupción ¿Cuál es la corrupción? Ese es Otro De la alianza PLD Danilo Medina Señores Pero la gente Que rodea Danilo Medina Incluyendo familiares Y hermanos Están enfrentando La justicia Por cargos De corrupción Y eso Y eso es parte De la alianza Sabemos lo que es El PLD Yo estoy segura Que esto es una gran oportunidad Para que Luisa Binader Y el partido revolucionario moderno Den un tripletazo De victoria En el 2024 Ante una alianza Que no es más que Corrupción Y falsedad Luisa Binader Cuatro años más Porque este presidente Está Para dar la cara Y solucionar Los problemas Bueno Aquí el comentario De Judith Valdés Su opinión Sobre Esta gran alianza Compartimos los números Del consorcio De bancas Candelier Solvencia Presigio Seguridad En sus jugadas Es el consorcio De bancas Candelier Saque ese ticket De anoche Para saber si es un ganador Anoche en la quiniela y palé En primero el 3939 En segundo el 06 Y en tercero el 51 En la lotería nacional Anoche en primera el 35 En segundo el 17 Y en tercera el 86 Consorcio de bancas Candelier Solvencia y prestigio Busca una banca Acerca de usted Y si usted jugó Y ganó Desde acceso Le decimos ¡Felicidades! Que disfrute los cuartos Del consorcio de bancas Candelier Continuamos con más Comentarios Luis Fernando Bueno Dice el presidente De la república Luis Sabinader Que se necesitan En el país 32 mil policías Extras Para controlar Los delitos Extras Para controlar Los delitos Nada más lo contratan Para navidad Si no Ahí viene navidad Segura Y no sé qué cosa segura Y yo creo que Quiero un país seguro Pero parece que ese plan No está todavía Esto lo dijo ayer En el encuentro semanal Con los comunicadores Si usted sabe Cuento que hay campaña De los comunicadores Tiene dos actividades De la semana Fija el presidente En la mañana Con los altos mandos De la policía Está quedando mal Con eso No, él fue ayer Está quedando mal No, él fue Y por eso Que está quedando mal Por los datos Que se ponen De la semana Ah, bueno Lo que están diciendo Lo que están poniendo Es que diga Y ahora otro compromiso Que tiene Es que Esto lo hicieron L.A. Luis Abinader Semanal Con los medios De comunicación Pero bien Vamos a darle información Desde que anunció Que iba a ser No, él no fue Eso Fue dos o tres días Coincidió Coincidió, exacto El presidente Luis Abinader Afirmó este lunes Que el proceso De transformación Que se ejecuta En la policía nacional Procura que para el año Dos mil veintiséis Unos treinta y dos mil De sus efectivos Se encuentran protegiendo Las calles del país El gobernante Hizo la afirmación En un encuentro Con la prensa En el palacio nacional En el que se hizo Acompañar De parte de los miembros Que ejecutan El proceso De transformación De la policía Donde reveló Que la institución Se encuentra cerca De estar en capacidad De entrenar A la vez A más de cuatro mil agentes Aseguró Que las diferentes Modalidades de robo Han disminuido Veinticuatro punto uno por ciento Ahí es que está El detalle Presidente En el país En lo que va de año Con relación al dos mil veintidós Esos datos Usted quizá no se da cuenta Pero esos datos Le tumban por lo menos Medio punto en una encuesta Por lo menos Y cuidado En ese orden Presentó estadísticas Que indican Que para agosto del dos mil veintidós Se han producido dos mil seiscientos doce atracos Nuevecientos setenta y ocho arrebatos Y dos mil ochocientos cincuenta y ocho hurtos Mientras Aseguró Que en lo que va de año Han habido mil novecientos setenta y siete atracos Solamente Quinientos treinta y ocho arrebatos Nada más Y dos mil trescientos setenta y ocho hurtos Y ya En la segunda conferencia de prensa Llamada a la semanal Abenader dijo Que en un hotel de Río San Juan Se entrenarán mil quinientos aspirantes A miembros de la policía nacional En la tradicional escuela de Atillo San Cristóbal Lo harán unos ochocientos Y en un nuevo recinto en Boca Chica Otros mil Esa escuelita Del hotel de San Juan Costó unos millones de pesos al estado Alquilado 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 Y todavía eso está Bueno no está en investigación Pero está por lo menos dudoso Hemos destinado cuatro mil doscientos millones de pesos Para la reforma de la policía nacional Aparte del presunto Del presupuesto regular de la institución Hemos aumentado los salarios de los rasos En un ciento cuarenta y dos por ciento Y el de los cabos en un ciento veintiséis por ciento Al final del año Vamos a poder pagar cada mes a los policías Los quinientos dólares que habíamos prometido Afirmó el mandatario Todos estos datos Muy interesantes Muy buenos Datos obviamente que son de campaña De un presidente ya Inmerso en una campaña reeleccionista Como lo es el presidente Luis Abinader Esos datos de que está bajando Lo de la delincuencia Y todo esto lo da Precisamente cuando tenemos Una semana Unas dos semanas Que ha habido varias muertes violentas Ventas por delincuentes Por delincuentes también en la República Dominicana Eso presidente Si lo sigue repitiendo Se le puede revertir De una manera muy fea Muy fea porque se nota Casi como una burla A la sociedad Lamentablemente Se nota Cuando usted dice Que ha bajado la delincuencia Que ese tipo de crímenes Solamente representa El 3.1% Hablándome con esas estadísticas Cuando una sola vida Que se pierda Por violencia Por violencia Una sola Ya es demasiado ¿Usted quiere saber Si es demasiado? Que sea una hija suya O su papá O su mamá O su esposa Para que usted se dé cuenta Si es mucho Para que vea Si es demasiado Una sola vida Que se pierda Entonces Esas estadísticas Que está poniendo Al presidente A decir El presidente Yo creo que ha variado Su metodología El presidente Se le reconoce Se le ha reconocido Ser un hombre llano Ser un hombre que Que cuando habla Conecta con el pueblo Pero cuando usted Comienza a dar Estas estadísticas Se está pareciendo Más a uno Que fue presidente Hace unos años Un excursum Un excursum ¿Qué usted está diciendo? Que lo que hablaba Era de estadísticas Que la gente En un momento Dio resultado Ya no Y a usted le dio Resultado lo otro Y ahora comenzando A dar ese tipo De estadísticas Que fue de las que Usted criticó muchísimo La oposición Cuando la daban Gobiernos anteriores Entonces Pudiera revertirse Primero porque No es la realidad Es lo primero Porque no es la realidad Salga a la calle Usted se va a dar cuenta Si esa es la realidad Si hay menos atracos Si hay menos robos Si hay menos asesinatos Salga a la calle Párese en una esquina En un barrio Cualquiera En el país Y pregunte Yo le estoy diciendo Ah no Porque científicamente Porque esto es algo Científico Que tenemos De no sé qué Eso es estar Desconectado De la realidad social Lamentablemente Tienen una persona Ahí que es un español Que vino aquí Hace una reforma A la policía Todos los días Me hablan de la reforma De la policía Usted ha visto Que la policía Ha cambiado para bien Se ha reformado Para mejor la policía Tenemos una mejor policía Que la que teníamos Hace tres años Las estadísticas Dicen que sí El presidente presenta Que sí Pregúntale al pueblo Tenemos que llevarnos De las estadísticas Pregúntale al pueblo ¿Y usted dónde vive? ¿Y yo dónde vivo? ¿Y usted que me está viendo Dónde vive? ¿Puede decir las estadísticas Que digan? Eso es lo mismo Que por ejemplo Cuando ponen en las encuestas Cuando usted le ponen Un candidato Que usted sabe Que no arranca Y se le ponen Que tiene un 40 Un 45 Usted dice No Esas son estadísticas Pero eso no es así Porque yo vivo aquí Y yo sé que ese candidato No tiene Esa aceptación Eso no es verdad Es lo mismo Ah que la policía Está cambiando Que está mejor Porque hoy tenemos Mejores policías Porque tenemos Mejores salarios Tenemos más presupuesto Para educación Y tenemos mejor educación Tenemos un tremendo presupuesto Pero tenemos mejor educación Dígame usted si es así El hacer Decía una Una anécdota Algo que yo leí En las redes Hace un tiempo El Que usted tenga Una cámara Nikon En las manos No lo hace Un buen fotógrafo Lo hace dueño De una buena cámara Y ya Solamente Ah que le damos 500 dólares De salario ¿A qué? A un policía Sin formación A un policía Que sigue siendo Deficiente En el país Pero le pagamos 500 dólares Le pagamos más A los profesores Le damos más A educación A la misma educación Deficitaria Que tenemos en el país Igualito Lo mejoró Ni lo mejoró Ni lo va a mejorar Lamentablemente A propósito de fotografía Que mencionaste La Nikon El museo Ramón Cáceres Nos está invitando A ver si encuentro El afiche Bueno Nos está invitando A un taller Que ellos van a hacer Dice Te invitamos Fotografía básica Y avanzada Taller fotográfico Para reporteros gráficos Esto es durante Todo el mes de septiembre Todos los sábados De 10 de la mañana A 1 a 30 de la tarde Esto es una oportunidad De ser atención A los reporteros gráficos El museo Ramón Cáceres Y el ministerio de cultura Están Estarán desarrollando Este taller fotográfico En nuestro municipio De Moca Yo estoy viendo La forma De como muevo Algunas cosas Los sábados Por lo menos Hay uno que Está difícil Pero los próximos tres Ver como asisto A este taller De fotografía Porque siempre es importante Renovar el conocimiento Es importante Y aunque yo no soy Fotógrafo Perse Pero yo hago fotografía Yo hago video Video es una secuencia De fotografía Y al final El conocimiento Ni pesa Ni ocupa espacio Entonces ojalá Luis Fernando Tú te puedas motivar Que también lo puedas hacer Ojalá que Darling Pueda motivarse Que lo pueda hacer Voy a invitar A los muchachos Vaya de oficina De MJ Productora Para ver si Le gustaría participar Es totalmente gratis Y el cupo es limitado Así que si te interesa Ojalá que se motiven Porque Óyeme Yo digo que es una oportunidad Que nos está dando El Museo Presidente Ramón Cáceres De poder hacer esto Durante sábado ¿Qué se hace Los sábados Nuevamente? Obviamente A veces La gente deja compromiso En mi caso Yo siempre digo Sábado lo uso Para hacer lo que no pude hacer En la semana Pero hay que aprovechar Las oportunidades son calvas Y hay que aprovecharla Entonces Los que se quieran inscribir Pueden ir al Museo Ramón Cáceres O llamar al 829-761-9074 Repito el teléfono 829-761-9074 Taller de Fotografía Básica y Avanzada Aunque algunos de los reporteros Hayan hecho este curso Le invito a que vuelva a hacerlo Porque el conocimiento Nunca está de más Con esto nos vamos Al segundo bloque de comerciales Hasta las 2 de la tarde Accesos sin límites Accesos sin límites Accesos sin límites TNE Canal 58 Gracias a las personas Que nos graban Que nos mandan Sus videos Y que nos están viendo No solamente Que nos están viendo Luis Fernando Sino que parece Que a algunos de los temas Le interesa Y que nos graban Que nos envían Como una manera De decirnos Que están con nosotros Sabemos que no estamos solos Nuestro compromiso Es poder mantenerlo informado Y recuerda que Si usted tiene comentario Nos puede mandar su idea Por Whatsapp Que con gusto Le damos seguimiento Incluso Nos puede mandar su nota de voz Que estamos atentos a todo A lo que estamos desarrollando Dentro de esta cabina Como también O dentro de este estudio Como también A nuestras redes sociales A propósito de cabina Hoy y cada martes Nosotros vamos a Radio Ideal 99.5 Los martes En el programa Sin barreras Sin límites El programa de Nelson Peña Y que ya por más de 10 años Cada martes Vamos a compartir Informaciones Opiniones Por esta estación Ideal De 9 9.40 Y a la 9.40 Muy genados Con las pinceladas Deportivas Usted hablaba De los De los 32.000 Agentes Que el presidente Anunció que necesitaban Para esta actividad Pero el presidente No solo habló De los 32.000 Agentes policiales Que se necesita Para contrarrestar La delincuencia Del país El presidente Hizo mención También A la situación En este encuentro Con la prensa A la situación Que se está viviendo En la frontera Dominico Haitiana En nuestra frontera Y decía el presidente Que si hay que cerrar La frontera Pues la cerramos Dice que El gobierno Solicitará A las autoridades Haitianas Detener de inmediato El reinicio De la construcción Del canal Cuyo propósito Es desviar aguas Desde el río Masacre Hacia ese país Que de acuerdo Con las autoridades Locales Ese proyecto Está violando El tratado De paz Y amistad Perpetua Y arbitraje Del año 1929 También el acuerdo Fronterizo De 1935 Y el protocolo De revisión De frontera Del año 1936 Este reclamo De este proyecto Que no tiene apoyo Del gobierno haitiano Sumado a la creciente Esta inestabilidad Que se está viviendo En la frontera Debido a la actual Crisis sociopolítica Y de inseguridad Pues ha generado Mucha tensión Demasiada tensión Y esta situación Ha alcanzado Un punto de inflexión Donde la mañana De ayer lunes En la mañana Pues se confirmaba La noticia De que tres haitianos Recuerdan ustedes Tres haitianos Que asesinados Están siendo acusados De ultimar A una familia De cuatro integrantes En Dajabón Que tienen algún parentesco Con familias Mocano Hay un Mocano De los fallecidos Hay uno Mocano Hay uno El herido Vive aquí en Moca Vive ahí en Santa Rosa Y una hija De los fallecidos También vive aquí Viven juntos Un hermano Viven juntos aquí Ahí en Santa Rosa También Es decir que hay Cierta relación Con Moca Dice Luis Abinader Como mandatario De nuestra nación Que todavía no ha llegado El punto Que la necesidad De tener que cerrar La frontera De la república Con Haití Pero que si hay que hacerlo Pues indudablemente No habría Ningún problema Con ejecutar Esa medida Y sobre el caso De la muerte Porque habló De estas cuatro personas En Dajabón Dice que la policía Ha informado Que uno de los implicados Fue apresado Recuerden que ayer Se dio la información De que fue ejecutado Mientras El otro Identificado como Waxon Delisier De treinta años Cayó abatido Tras un supuesto Enfrentamiento Con los agentes A ese dato El mandatario Agregó Que el tercer sospechoso Ya está acercado Por las autoridades Y prometió Que sería apresado En las próximas horas Es decir Que los tres Delincuentes Casi casi Están Donde tienen que estar En el caso De estas muertes De Dajabón Despertó Más críticas Con relación A los niveles De inseguridad Del país A lo que el jefe De estado Indicó Que la mayoría De los homicidios Que se producen Fue por conflictos Sociales No por casos De delincuencia Entonces mira Como comienzan A apartar Luis Fernando Y por qué Los numeritos Van dando Eso fue para robar Eso fue para un robo Que lo mataron a ellos ¿Por qué fue? No es delincuencia eso No, no es delincuencia Dígale eso a la familia Conflictos sociales Dígale eso a la familia Que le mataron A la familia completa A los que quedan Y a uno que tiene Un tiro en la cabeza Que está luchando Entre la vida y la muerte De Santiago Ahí también Dígale eso No, por conflictos sociales Ellos estaban en su casa Acostados Presidente En su casa Acostados No fue un pleto En una discoteca Que lo agarraron a tiros Acostados en su casa Y el señor había vendido Unos animales El día anterior Ellos sabían Que tenía algo de dinero Y fueron a atracarlo Y para robarle Lo amordazaron Lo amarraron Y lo mataron Presidente Tenga más cuidado Con lo que está diciendo Por lo menos Busque la información Concreta Para saber Lo que está diciendo Minimizando eso No, porque Mataron una familia Completita Y usted me está diciendo No, porque Son problemas sociales Porque eso no es delincuencia No, no es delincuencia Fueron cuatro sacerdotes Que fueron a rezar allá Y lo mataron Rezándole tres padres nuestros Por Dios Eso crea impotencia Eso crea impotencia Por conflictos sociales Sí, porque fue una justa de cuenta Porque fue a unos delincuentes Que mataron Mataron a unos Que tenían unos capos Que tenían un punto de droga Fueron y los mataron otros Para pelear por el punto de droga Fue así, presidente Eso es lo que usted va a querer decir Eso es delincuencia Delincuencia Eso es descontrol En esa frontera Y no es que Si hay que cerrar Es que eso debería estar Cercado ahí Eso está abierto Completamente Debería estar cercado A la frontera De la República Dominicana Y a ti Cercado ahí Obviamente Hay un negocio Que se da Claro Pero tengan los controles Para eso No el descontrol Que hay Hay que ir a la frontera Para vivir eso Hay que saber Que se vive En esa frontera Que está abierta Por más que digan Los gobiernos Danilo ha hablado Muchísimo de eso también Y ahora Luis Abinader También Eso está abierto Ahí pasan Cuando quieren Los estianos Como quieren Y esos son De los delincuentes Que están en Haití Armados Mejor armados Que nosotros Que están pasando aquí A delinquir igualito Aquí hay más Para delinquir mejor Aquí esas personas Que no eran De esos terratenientes Pudientes Pero tenían Dos o tres pesos En la mano Que fueron Y aprovecharon Y miren Como mataron Esa familia Y ellos me dicen No Que eso es por Situación social Eso no es delincuencia Conflicto social Árvaro presidente Conflictos sociales Mira A propósito Y otro tema Que tocó el presidente Y mira la importancia De este encuentro semanal Miren Cuántas informaciones Estamos hablando Del presidente Luis Sabina Y del gobierno Del PRM Se habló de la situación De los reos Que escaparon Cuando iban a ser Trasladados A este tribunal De San Pedro De Macorís Eso también es social Eso es otra cosa Social también Social Pero él dice Que aquí hubo Complicidad Con miembros De la policía Para que se pueda Dar la fuga De estos tres reos Que lo que son es sociales No son delincuentes Eso tampoco El mandatario dijo Que se solicitó Una orden de prisión Para el agente Involucrado Que formaba parte De esta custodia Johnny Oscar Charles Juan La Pluma Quien está prófugo Todavía Johnny Alexander Castro Matos Tutumá Y José Enrique Valerio Valverde Que era trasladado Desde el penal De la victoria Uno de los presos Permanece prófugo Por lo que El mandatario Le exhortó A entregarse En cualquier País O en cualquier departamento Las declaraciones Del mandatario Se producen En esta segunda entrega Que es reunión De Luis Abinader Semanal Con la prensa Y el vehículo Donde se trasladaba Estos reos Fue tiroteado Y era custodiado Por el sargento Mayor Modesto Ignacio Jiménez Y el sargento José Ramón Sánchez De la policía nacional Y el mandatario Presentó gráficas De las investigaciones Policiales Que según afirmó Revelan Que los orificios De balas Que presenta El transporte Fueron hechos Desde adentro Del vehículo Vacío Oiga usted Esto es una película No desde fuera No fue que le dispararon De afuera Desde adentro Esas balas Fueron disparadas Como No había nadie En el vehículo Nos dice que Hubo complicidad Porque si no Hubieran muertos Todos Los que estaban En el vehículo Las versiones Preliminares Del hecho Señalan Que un grupo Armado Lo había interceptado Y tiroteado En la altura Del kilómetro Treinta y seis De la carretera Milla En Boca Chica Por eso que dicen Que no hay Crimen perfecto Que siempre Un detalle Se queda Pero como se llama Eso Esa comparecencia Del presidente Pónganme la imagen El semanal La semanal Con la prensa Luis Abinader Semanal Con la prensa Luis Abinader No el presidente Luis Abinader No hay campaña ¿Y quién es Luis Abinader? No, no hay campaña ¿Y quién es Luis Abinader? No, no hay campaña ¿El secretario de la presidencia? No, no hay campaña La semanal Con la prensa Luis Abinader Semanal con la prensa No hay campaña Él dijo No, por favor No vamos a entrar ahí Para no dañar este encuentro Claro, estamos hablando De los hechos De estadísticas De lo que se ha hecho Y todo eso Claro Es el presidente Es verdad Pero estos casos Presidente Y lo que yo lamento Es Que lo trate así Que diga No, porque esto Es una situación social Trátelo como son Porque si usted No reconoce El problema No va A buscar Nunca Va a conseguir Una solución Del mismo Si usted No reconoce Que realmente Hay un problema Lo hay Hay delincuencia Se ha incrementado Ha evolucionado Incluso la delincuencia En el país Usted no es el responsable Porque cuando llegó Al gobierno Había muchísimas delincuencias También incontrolables En este país Es verdad Hasta ahí estamos bien ¿Verdad? Ahí le gustó Ahí le gustó Lo malo es que me diga Hoy que no Que eso no es delincuencia Lo malo es que me diga Hoy que está Controlada Lo malo es que me diga Hoy que ya ha bajado En un 38% Eso es lo malo Que me lo diga Hoy Que no Que eso no es delincuencia Que eso son situaciones Sociales que se dan Situaciones sociales Es que yo salí De una discoteca Que discutí Con uno Y que por un botellazo Que le di Se murió Ah tú Eso fue en un pleito Porque estaban Tomando Y se encontraron Diferentes A que se metieron Tres delincuentes A una casa Y mataron Una familia Que no es Presidente Pero usted no lo sabe No es una situación Aislada En esa zona En esa zona Ya habían matado A personas Para atracarlos En esa zona Del país En Dajabón Ahí en Dajabón En esa misma zona Por donde estaban Habían matado Personas Para atracarlos Lo que pasa Que no era una familia Mataban uno Y usted decía Ah no Eso fue porque Tuve un problema Habían matado personas Para atracarlos En esa zona Y si yo tengo Esa información Usted que tiene que ser El más informado Del país Debe tenerla también Presidente Claro Debe tener Y con más acabada Todavía Entonces no me diga Cosas que no son Diga las cosas mejor Como son Que usted caiga Mucho mejor así Diciendo las cosas Claras como son Y poniéndole atención A lo que tiene que poner Atención Y tratando de corregir Todos esos entuertos Que ayer fue Ya en Dajabón Pero mañana puede ser En la casa De cualquiera de nosotros Que Dios nos libre Pero pudiera ser Cuando usted en su casa No se encuentra seguro Imagínese usted Vamos a compartir el video Donde el presidente Menciona sobre este hecho Donde vincula Agentes policiales Para que estos tres Reos Pudieran escapar Acceso sin límites Es de N.J. Productor Todo esto Con la nueva tecnología Se va evaluando ¿Qué nos dice ahí? Que esa bala La tiraron Cuando no había nadie En el carro ¿Qué nos dice? Que hubo complicidad Porque si no Estuvieran muertos Todos los que estaban En el vehículo Y por eso Nosotros En un video En la entrada Digo En la salida Cuando El policía Que va de bola Se ve con el interno Se dan un abrazo Entonces Es el primer policía Que nosotros Hemos presentado Ante el ministerio público Durante el encuentro La semanal Con la prensa El presidente Luis Abinader Explicó Que la mayoría De los hechos Violentos Que suceden En el país Son por conflictos Sociales Y que 301 ciudadanos Perseguidos Por hechos delictivos Se han entregado De manera voluntaria A las autoridades Acceso sin límites Es de N.J. Productora N.J. Productora Marcamos La pauta A seguir Y un último tema Que tenemos que tratar Sobre este encuentro Mira que Se tratan Los principales temas De la semana Es sobre el tema De los apagones Un tema que fue tratado También Donde el presidente Atribuyó los apagones Del país A las diferentes averías En las redes Y sobre todo Por sobredemanda El presidente Dijo ayer lunes Que los apagones Que se están registrando Son por averías Y que están presentando Esta avería Distribuidoras De electricidad En sus redes De distribución Cuya rehabilitación Dijo que Costaría Unos dos mil millones De dólares Sume Dos mil millones De dólares Al cincuenta y seis Póngalo ahí Para que usted sepa De cuántos Millones de pesos Estamos hablando Él señaló Que la realidad Es que las redes De distribución Tienen años Décadas Y que no se invierte En ellas Por lo que presentan Un deterioro Que ante la demanda Actual de energía Por parte de la población Están provocando Estos cortes Energéticos No obstante Dijo Que vamos a llegar A este año Con doscientos millones De dólares En inversión Solo de redes Doscientos millones Cuando se necesitaría Unos dos mil millones Pero es verdad Que hace años Que no se invierte En eso Porque vimos una inversión Hace poco Hace poco Que se estaba haciendo En gran parte Del país Para la distribución De energía eléctrica Cuantiosa Con estos nuevos postes Del tendido eléctrico Que son de De concreto Con estos cables De alta tensión También en la República Dominicana Pero él dice Décadas Que no se invierte En eso Entonces Pero eso no hace décadas Estoy hablando De hace Dos o tres años De eso Tiene que ser Cinco años Como mucho Seis años Tal vez Que hicieron Esa inversión Ahí Entonces Hay que Ver más o menos Cómo calcula el tiempo Y cómo que se da Dice el presidente Abinader Que con este asunto De los apagones Que son vergonzosos Y que El gobierno Lucha en contra De ellos Explica Por ejemplo Que en el año Dos mil veintiuno Tenían Setecientos Millones de dólares Pero se usaron Esos recursos Para habilitar la luz Para evitar Que subiera de precio Un asunto De compensar Esos setecientos Millones de dólares El presidente También reveló Que los cortes De electricidad Se producen En el país Que el ochenta Por ciento Corresponde A distribuidoras Del este Empresas que dijo Que es la que más Se está sufriendo Agregó que En septiembre Del veintidós A septiembre Del veintitrés Aumentó Ciento veinte Megas de consumo Solo esa distribuidora Vamos a compartir El video De esta información Y de esta explicación Que daba el presidente Luis Abinader Acceso sin límites Es de NJ Productor En otro orden El mandatario Explicó las razones De los apagones Y dijo que se necesitan Dos mil millones De pesos Para resolverlos Solo en el de este Que es la distribuidora Que está sufriendo Más Porque esos apagones Que se están pasando Que se repito Son por avería En un ochenta por ciento Son en la distribuidora Del este Que están pasando De septiembre Del veintidós A septiembre Del veintitrés Se aumentó En ciento veinte Megas El consumo Solo en esa distribuidora ¿Qué pasa? Que un circuito Que tenía un transformador De cuarenta Ahora está consumiendo Cincuenta Y eso hace Bueno Que en un momento Tenga problemas Acceso sin límites Es de NJ Productor NJ Productor Marcamos La pauta A seguir Bueno Pero siempre pedimos Un presidente cercano Que pueda explicar Las situaciones Probablemente La estrategia De este encuentro Semanal con la prensa Es poder hablar De los diversos temas De actualidad Y cualquier inquietud Que se tenga Pues poderla compartir Directamente Y tenerla Miren ustedes Que el director De la policía nacional Estaba ahí Para hacer las explicaciones De estos reos Que se escaparon Fue el director De la policía Que lo estaba diciendo Ahora el presidente Está ahí Para que le digan Todo a la prensa Como es Y así Cada director Cada ministro Pues da la cara Dependiendo De la problemática Y de las situaciones Y de las proyecciones Que se tenga Dentro del gobierno Miren Un tema Que está muy latente Y que nos preocupa Es la situación Del dengue Esta mañana Leía Que hay un niño En estado crítico De dengue En santo domingo Y cualquiera dirá Bueno pero Un niño No 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 Interno Hay cientos De personas No Me refiero a uno Estado grave En el hospital Robert Reed Cabral Donde hay más De 39 niños Menores de edad Que están ingresados Allí Pero hay uno Que se está jugando Con la vida Y la muerte Y si se ven Los otros hospitales Como es el caso Del hospital Materno infantil Nuestra señora De la alta gracia También muestra Más niños Es decir El dengue Está agarrando Fuertemente A los niños Yo hablaba esta mañana En Radio Hidal Sobre esta situación Y decía De que esto No se le puede dejar Solo a las autoridades Y a mi me llama La atención Y me preocupa La gran cantidad De ¿Cómo se le llama Eso? Cacharra Gomas Tapas Vacinillas Plásticos Que hay en muchos patios Y que la gente Lo deja ahí Como si fuera nada Pero que lamentablemente Ese tipo de De artículos Pues se presta Para que se acumule Un chin de agua Y donde menos Usted se imagine Si hay un chin chin De agua Ahí puede venir El mosquito Poner su huevito Y reproducirse Es nada Que puede Imagínense En una tapa Pequeñita Usted dice Una tapa de refresco Que puede ser Un lugar ideal Con el problema Que este mosquito También puede Volar Mucha distancia Pero bien Y cuando digo Mucha distancia Varios kilómetros Que cualquiera No pensará Que el mosquito De tres esquinas Pueda llegar a mi casa Y si Y digo tres Para poner un ejemplo Entonces Pero tenemos Que comenzar Y tenemos que Buscar la manera De como eliminar Hojas de zinc Las barricas Taparla Ponerle su cloro Y medidas que yo Estoy casi seguro Que todos las conocemos Pero que la gran mayoría No estamos haciendo Entonces cuando No tomamos acciones Lamentablemente Eso se va a reflejar En enfermedades Entonces después No estamos quejando Por las tantas enfermedades Y por los altos costos De los medicamentos Y los altos costos Ahora de chequear Los médicos Entonces Señores Pongamos de nuestra parte Esta misma tarde Vaya al patio Si no lo puede hacer Por lo menos Dele un vistazo Y el próximo fin de semana Saque una o dos horas Compre pal de sacos Bote todo lo que tengas Y demás Porque estamos hablando De salud Que puede ser más importante Que la salud No todo se lo deja A las autoridades Que las autoridades Que no vienen La debilidad de las autoridades Ha sido que no han hecho Una campaña fuerte De crear conciencia Sobre ese tema Yo recuerdo ¿Dónde está el esposo Que han hecho Hablando del dengue? Aquí se hizo Una campaña Recuerdo que Tiene que haber sido La mejor campaña Contra el dengue Cuando estaba el doctor Johnny Pérez Al frente Que duraron Yo entiendo Yo recuerdo Que no estábamos Ni en tiempo de dengue Ni nada Y ellos iban Por las casas Los campos Todo Y venían a los programas También a hablar Del dengue De que usted en su casa Puede evitar El tener criadero De mosquitos Y puede ayudar En su comunidad También Porque usted no gana nada Con limpiar su patio Cuando el vecino Los vecinos allá Tienen de todo ahí Están criando mosquitos Esos mosquitos Los pican a usted igualito No es ellos solo Que le pican También le pican a usted Y le puede transmitir Enfermedades a usted Pero no tiene que esperar Las autoridades Ya nosotros Deberíamos tener eso Como norma Todos los años Comienza la lluvia En el agua limpia Que se da este mosquito El que transmite El dengue Todos los años Usted inmediatamente Sale Está lloviendo Nos vamos a buscar Que puede acumular agua Por aquí Para que no Se críen los mosquitos Aquí Para no crear Nosotros Tener ese criadero Y evitar Con la misma zona Que usted se junta En la junta de vecinos Cuando un vecino Pone la música alta Usted va Y llama de una vez Y escribe por el grupo Mire que la música No me deja dormir Haga lo mismo con eso Vecino Usted tiene algunos Recipientes ahí Algunas cosas Que está acumulando agua Vamos a limpiarla Vamos a ver Si ayudamos esto Y limpiamos esto Para que No se críen Los mosquitos aquí Y no dejarle todo A que vayan Las autoridades A que no ¿Por qué no ha pasado? Ok Si claro El ministerio de salud Tiene que hacer una campaña De llevar conciencia A la gente Si Pero no tiene que ir Entrar a su casa Para tener que Quitarle a usted Un recipiente Que tenga ahí Búsquelo usted Y eso se le hace Facilísimo Cada uno en su patio Y resolvemos O minimizamos Por lo menos El problema del dengue Bueno Pero es una realidad Hay más de 5 mil casos De dengue En lo que va De este año Ellos hablan de probables Casos de dengue Más de 5 mil ciento tanto Pero es un número Significativo ¿No? Y podemos disminuirlo Hay países Por ejemplo Cuba Tiene el mismo clima Que nosotros El mismito Estamos en el Caribe Sin embargo Allá se ha hecho Un trabajo Donde no hay La incidencia Ni las complicaciones Que estamos teniendo aquí Usted me dice Ah Nicolás Pero es Cuba Pero venga Que así ellos lo hacen Significa que también nosotros Aunque esté más avanzado En salud Pero es un asunto De crear Conciencia Y de eliminar Todo eso Y además Que si las autoridades No recogen la basura Como a veces ocurre Y estoy escuchando Muchas denuncias Pero Puede Denunciarlo usted Es decir Accionemos Y a veces Queremos Que siempre lo haga otro Pero Y usted ¿Qué está haciendo? Pero comience con su entorno Que fue la esencia Como dice usted Luis Fernando Del génesis De este comentario Motivar a que cada uno Comience a hacer Lo que tiene que hacer Limpiar su entorno Vámonos a los comerciales Tercero y último bloque Acceso sin límites Acceso a la información completa Bueno ver la prensa Y saber que hoy Es el día mundial Del hermano Lo sabía usted Día mundial del hermano Pero no del hermano suyo De padre y madre No Del hermano Que usted elige Que sea su hermano Dígase Del mejor amigo Del super amigo Bueno Del hermano Que es el hermano Por elección Porque Los hermanos No se eligen Los hermanos Lo eligen los padres No habrá Y así Pero hay amigos Que usted tiene Que usted dice No ese es mi hermano Pero eso es porque Lo ha elegido usted Entonces Hoy es el día mundial De ese hermano Si usted tiene un hermano Le invito A que En el día de hoy Pues le llame Y la felicite Lo felicite O la felicite Porque puede ser una hermana Una persona que usted diga Que tiene unos lazos De amistad Que entienda Que hoy se debe de felicitar Día mundial del hermano Pero vuelvo y repito No el de sangre El de sangre hay otro día Y hoy pues Es este día especial Viendo las informaciones Que da la prensa Y para el día de hoy Se hace el llamado Para que los funcionarios Con responsabilidad Los que se vayan A la reelección Que deben de tomar Licencia Y esta información La da Homero Figueroa Y dice que los funcionarios Que tengan responsabilidad En campaña De reelección De Luis Abinader Tendrán que pedir Una licencia Miren ustedes Que en la actualidad Se ha hablado De una buena cantidad De ocho Nueve funcionarios Que tendrían entonces Que sumarse A esa licencia Para poder trabajar En la reelección Del presidente Abinader Y dice que todos Están conscientes De que aquellos funcionarios Que tengan responsabilidad En la campaña Tienen que hacer una parte Y pedir esa licencia Expresó Figueroa En un programa De televisión nacional Indicó que el gobierno Quiere dar este ejemplo Y hacer algo Que nunca se ha visto En el país Aseguró que Abinader Y el presidente Del partido revolucionario Moderno José Ignacio Paliza Están de acuerdo Con esta medida Esto lo exige la ley Si no ética La ley no No la faculta Como tal Si no ética Pública Así que deben De pedir Su renuncia Vamos con Guanchi Comprez De los peregrinos Pero también Algunas personas Que hablan Sobre esta situación De puente Hay un puente Que tiene Un par de años Y que dicen ellos Que se ha entregado Unos 70 millones De pesos Para la reparación De este puente Sin embargo Los ingenieros Como que se hacen De la vista gorda Y ellos dicen Que de no ponerse Una fecha Para arrancar O no iniciar Inmediatamente Estarían pues Realizando otro tipo De protesta En los próximos días Compartimos La información completa Acceso sin límites Es de NJ Productor La comunidad De La Barca Lleva más de Dos años Y seis meses Esperando La terminación De los tres puentes Ya que el gobierno Entregó Más de 70 millones De pesos Para la construcción De dichos puentes Los habitantes De esta comunidad De gente religiosa Católica Gente buena Gente honesta Trabajadores Ya no aguantan más Y están esperando La respuesta definitiva De gobierno Con la terminación De los puentes Aquí se cosecha Guineo Aguacate Prátano Yucca Y no tienen la facilidad De llevarlo Al mercado A vender Llamamos A las autoridades Correspondientes Que vengan a resolver Esta situación Porque ya los campesinos No aguantan más Ustedes entregan El dinero Ustedes tienen que Responder Por ese dinero Que son impuestos De los dominicanos Que pagamos Y esos impuestos Deben venir A las comunidades Y no a los bolsillos De algunos Por esto Este llamado Pacíficamente Que le estamos Haciendo en estos momentos Ya que ya estamos Convocando Proteta Contundente Para que el gobierno Entienda Que los dominicanos Tenemos derecho A una mejor vida Si queremos pedirle A las autoridades Correspondientes En auxilio Por nuestra comunidad Que vengan a terminar Ya estos puentes Porque aquí han visto Muchos accidentes Hay niñas Que se han roto brazos Mira ahora mismo Con la escuela Hay niños Que no pueden pasar Por el puente Porque está muy estrecho Tiene roca Unos contenidos Que han dejado ahí Abandonados Excavaciones Por todas partes Como si fueran Marmotas O ratones Haciendo hallantes Vienen y trabajan Por una semana Y la obra La dejan abandonada Y sigamos abandonados Quien será El que va a venir En auxilio Por nuestra comunidad Aquí han Ha visto Muchos fallos También Muchos materiales Que se han robado A la vista A la vista de uno Y uno se queda callado Porque uno no tiene Bono ni voto Ni fuerza Pero esperemos Que el gobierno O quien sea Correspondiente A Al encargado De esto Que por favor No terminen Los puentes Ya que estamos Huérfanos Gracias Acceso sin límites Bueno ahí está Este llamado Preocupación Por la gran cantidad De accidentes Que ocurren En esta zona Y que Ellos dicen Que no se justifica Más de 70 millones De pesos Han sido entregados Para este puente Y no se ven En los avances Recibo un mensaje Me pidieron Que lo leyera Nosotros no debemos A ustedes Y se saludo Nicolás Quisiera hacer Un llamado Al senador Carlos Gómez Cuando viene a ver Él no tiene Conocimiento De esto Atención Carlos Gómez Como es posible Que en su oficina Se deposite Un expediente Completo De una persona Diagnosticada Con cáncer De mama Se solicite ayuda Para poder llevar El tratamiento Que incluye Un medicamento De alto costo Y por casi Dos meses Me pusieron De relajo Diciendo que ellos Dan ayuda De cemento Sin por encima De la salud De una persona Y luego termine La encargada De ellos Que me puede ayudar Con un pasaje A Santiago Que impotencia Tan grande El patronato De cáncer Me ha ayudado Dentro de sus Posibilidades Pero después Ninguna institución Ha querido Colaborar Gracias Doña Ángela Por su mensaje Ella me dice Que ha solicitado Apoyo Y es A veces La situación De no tener Donde ir Y de los Fallos Sociales Que tenemos Por eso usted dice Tengo tal necesidad De un medicamento De algo Donde lo busco A que oficina Me dirijo Yo se de Carlos Gómez Que ha ayudado A muchas familias No se en el El caso suyo Particular Usted dice Que no No dudo De su palabra También digo Que es difícil Cubrir todas Las necesidades Pero lo que Encuentro extraño Que usted me diga De que dos meses La hayan puesto De relajo Eso me extraño Doña Ángela Pero atención A Carlos Al equipo Para ver Cómo pueden Susanar Esto Incluso Conozco De muchos casos Conozco Porque conozco Es difícil Hay días Que no lo ponemos Rosa de Valla Ibe Nuestra flor Nacional Y desde el Fondo Marena Judith Ha trabajado Para que el País completo Conozca Nuestra flor Nacional Nuestra historia Inicia En Valla Ibe Un pueblo pesquero En la zona este Perteneciente Al municipio San Rafael Del Yuna Ubicado En el suroeste De la provincia La Altagracia De República Dominicana Situado a las orillas Del Mar Caribe Aproximadamente A 16 kilómetros De la ciudad De la Romana El pueblo De Valla Ibe Fue fundado En el año 1874 Por el pescador Puerto Riqueño Juan Brito Y su familia Quienes llegaron A este territorio Tras hundirse Su embarcación En este pueblo Una hermosa flor Sería descubierta Para la ciencia Era el año 1977 Cuando el botánico Francés Henry Alain Lioyer Se encuentra Por primera vez Frente a ella Y tiempo después Es declarada Como una nueva especie Para la ciencia En el año 1980 Esta planta En general Era reconocida Por la ciencia Sin embargo La gente De la comunidad La conocía Como mata De chele Por una estructura Que tienen los frutos Que parece una moneda Y luego Se ha conocido Como la rosa De valla Ibe Esta planta Pertenece a la familia De los cactus A la familia Cartacea Es de un género Que tiene hojas Y digo esto Porque la mayoría De los cactus No tienen hojas Hasta el 95 Solamente se conocían Los ejemplares machos Es decir Que esta especie Solamente se reproducía Vía asesual Asesual es Cuando se toma Una parte de la planta Así por estaca Se reproduce por estaca Sin embargo En 1999 Técnico del jardín botánico Detribuieron Lo que fue El ejemplar Hembra La rosa De valla Ibe Perezca Quisqueyana Es la flor Nacional De la república Dominicana Es un cactus Peculiar Ya que es Uno de los pocos Que tienen hojas Las cuales Son tipo Coreáceas Duras Y flexibles De forma elíptica Y color verde brilloso Cuando son nuevas Puede llegar a medir Los 6 metros De altura El grupo Peresquia O el género Peresquia Está compuesto Por 25 plantas Y se distribuye Por toda América Tropical Desde La parte Sur de México Hasta la parte Norte de Argentina En la república Dominicana Tenemos tres Peresquias Las tres Son endémicas Es decir Solamente crecen Aquí en República Dominicana Estas son Peresquia Fultura Sifolia Peresquia Marcanol Y la rosa De Valla Ibe Que es nuestra flor Nacional Peresquia Quisqueyana Especie protegida En la república Dominicana La rosa De Valla Ibe Fue declarada Como flor Nacional De la república Dominicana Por la ley Número 146 Guión 11 Del 12 de julio De 2011 El nombre Científico El epitecto Es Peresquia Quisqueyana Quisqueyana En honor A lo que A los indígenas Le llamaban Al país Quisqueyano ¿Verdad? Antes Era la flor Nacional La caoba Suictenia Mahagoni Entonces A través De esa ley Pasa a ser Entonces El árbol Nacional De la república Dominicana La ley 146 Guión 11 Designa El árbol De caoba Como árbol Nacional Y la rosa De Valla Ibe Como flor Nacional Porque es Una planta Única En el mundo Que solo Existe aquí Endémica En república Dominicana Para el ministerio De medio ambiente Y recursos Naturales Es de vital Importancia Que los dominicanos Conozcan La perezquia Quisqueyana O flor De Valla Ibe Porque se trata De una planta Única en el mundo Y es de nuestra tierra Además de que Legalmente Es la flor Nacional Como indica Una popular frase Nadie puede amar O cuidar Lo que no conoce Y por lo tanto En la medida Que los dominicanos Aprecien Esta flor Podemos avanzar En los planes Para su conservación Es preciso recordar Que la rosa De Valla Ibe Está colocada En la lista roja De especies amenazadas De la Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza Y ahí Surge su gran valor Y la necesidad De conocer Y conservar Esta flor Dentro de la campaña De conservación De la rosa De Valla Ibe El jardín botánico Está haciendo Un gran esfuerzo Para conservarla En primer lugar A través de una campaña De educación Tanto a niños Escuelas Colegios Y universidades Como también Esta campaña Se ha extendido A través de las redes sociales A través de diferentes Publicaciones Y posts Para dar a conocer Esta rosa De Valla Ibe Para que las personas Así la puedan conservar Desde las escuelas Salesianas Se desarrolla Lo que se denomina El movimiento Ecológico Salesiano En él Para llevar adelante Este proyecto De la flor De Valla Ibe O Pérez Que aquí Esquellana Hemos trabajado Jornadas de capacitación Jornada de formación Que abarcan Desde los estudiantes Todos los estudiantes De nuestras escuelas Han conocido La flor nacional Los maestros También Han contribuido Al conocimiento De esta planta Endémica En grave peligro De extinción Y juntos Han ido Construyendo Un proceso Formativo A través de charlas A través de encuentros De materiales Que se han ido Desarrollando Para este propósito El Fondo Marina Junto al Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Jardín Botánico Nacional Y el Jardín Botánico De Santiago Están ejecutando Un plan De conocimiento Y cuidado De la flor nacional Con el único objetivo De que más dominicanos Conozcan Y puedan cuidar Nuestra rosa De Bayaíbe Desde el año 1996 El Jardín Botánico Nacional Viene trabajando En la reproducción Y preservación De este pez Y dándola a conocer Específicamente En la región este Promoviendo su siembra Tanto en parques En escuelas Y en áreas verdes De los diferentes hoteles De la región Y de esa manera Involucrar A toda la comunidad En su preservación Es una planta Que está en peligro crítico A pesar De que hemos reproducido Decenas de miles Sigue estando En peligro crítico Ha mejorado Su situación Pero sigue estando En peligro crítico Y nosotros tenemos La misión De conservarla Por eso La germinamos La reproducimos La llevamos A otros lugares Similares Al lugar Donde ella crece De manera natural Pero también En otros lugares A ver si es posible Que se pueda reproducir Podamos tener Nuevas poblaciones Para salvarla De la extinción Aparecen los billetes De 50 100 200 500 1000 Y 2000 Pesos De circulación Nacional Factores Como la destrucción E intervención De su hábitat Natural Sumado a la falta De educación Y conocimiento Por parte De la población Local Han ocasionado Que la Rosa De Valla Ibe Se encuentre En estado De peligro De extinción Crítica Llegando a estar Al borde De la desaparición Es importante Ejemplo El valorar Lo que se llama El fondo Marena Esta institución Como otra Deben aportar Su granito De arena Es decir Esta institución Ha hecho Un aporte Significativo En la conservación De la Rosa Valla Ibe Y como O aportando Para su reproducción Para su reforestación Para la orientación A escuelas A instituciones Privadas Y públicas Entonces Cada quien Debe hacer Un aporte Un aporte En la orientación En la educación Y la conservación De la De esta especie En el fondo Marena Sentimos orgullo De poder aportar A través de un proyecto Al reconocimiento De esta flor única Rosa de Valla Ibe Nuestra flor nacional Y trabajar Junto a otras instituciones Su preservación El objetivo Es que todos Los dominicanos La conozcan Y me siento feliz De que instituciones Públicas Privadas Centros educativos Y la sociedad civil En sentido general Se esté involucrando Y estén haciendo Suya la misión Cuando iniciamos Las estadísticas No eran muy favorables En cuanto a los dominicanos Que identificaran Nuestra flor nacional Pero se ha estado Haciendo un trabajo En equipo Incomiable Y más de 20 mil Jóvenes del sector Salesiano En todo el país Son una muestra De esto Impactando De manera creativa En sus recintos Escolares Sus familias Y en las comunidades El departamento Aeroportuario Con siembras En helipuertos Y aeropuertos Las alcaldías Con la disponibilidad En las áreas verdes Y el compromiso De que sea sostenible En el tiempo Comunidades Viveros Asociaciones En fin Nuestro sueño Es que todos Los dominicanos La reconozcan Y la valoren Como nuestra Única Endémica Rosa de Valle Aide Flor nacional De nuestra República Dominicana Rosa de Valle Aide Flor nacional De la República Dominicana Única en su especie La flor Que nos representa Hagamos que todos Conozcan de ella Y su gran belleza Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos La pauta A seguir